El Centro de Medio центрulado de la Río wereld El Centro de Medio histoire de Radio Cajal ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cuál es lo que estás pensando? ¿Cómo estás? Se levantaron, están con cuidado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ya mas Ismael jangan beranjak dulu disitu dulu nanti lanjut untuk persiapan gantangan 31 mas Arif dengan perluan poin 368 nah jangan beranjak dulu juga Arif A Arif B foto bersama dulu Monggo Aruf neng Semarang apa neng Jogja ya selamat buat para pemenang kenangkan nanti nggak kena nanti kayak pitas ok ok Gracias.